Antena 7 Multitudinaria asistencia de feligreses para celebrar los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Con gran concierto, el Torito festejó rescate de los mineros en Maimón. Señor de 70 años, perdió una de sus piernas en un accidente y solicita ayuda para mejorar su salud. En breve, los detalles de las audiencias del caso David de los Santos. Ciudadanos queman gomas para exigir el arreglo de sus calles. Y mucha atención, si tiene planes para mañana, debe saber cuál será el comportamiento del clima. Durante ocho años hemos estado con usted. Informándole de cada uno de los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. Le hemos acompañado en cada una de sus problemáticas. Somos quienes le damos voz a cada una de sus denuncias. Llegamos a cada rincón donde se genera la noticia. Informamos con vocación, ética y veracidad. Llegamos a ocho años de acompañarle día con día. Y reafirmamos nuestro compromiso de llevarle la noticia de forma inmediata. Porque gracias a su preferencia, somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Muy buenas tardes, gracias por su sintonía en AN7 Meridiano. Les saluda Marlene González junto a mi compañera. Daira Lee, que igualmente tiene el placer de saludarles e informarles en esta emisión. Así es, antes de iniciar con nuestro contenido, veamos los avances de nuestra telenovela La Familia de mi Esposo. ¡Oye, hijo! ¿A dónde vas? ¡Ay, la sanfe de mi cocina! ¡Madre mía, no se acerque, no! ¿Qué haces? ¡Dónde hay algo más! ¡Ay, apárenlo! ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero preguntarte esto, Bones. Quiero preguntarte esto, Bones. Por igual, contamos con la presencia de funcionarios del gobierno. En esta actividad se han dado cita miles de personas para presenciar esta coronación de la Virgen de la Altagracia. Esta actividad está presidida por el enviado del Papa Francisco para continuar con estas actividades en motivo de la Virgen de la Altagracia. Su clemencia se derrama por los siglos. 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 Acabamos de ver las imágenes de lo que está sucediendo ahora mismo en el Centro Olímpico con motivo a la coronación de la Virgen de la Altagracia. Recordamos que en nuestra misión de AN7 Amanecer hicimos toda una cobertura especial de lo que aconteció estas actividades. Y más temprano, partiendo desde la Catedral Primada de América, cientos de feligreses se unieron a esta celebración de los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Con el repicar de las campanas, rosarios, velones y cuadros, salieron cientos de católicos para venerar el cuadro de la patrona del pueblo dominicano. No se puede ser mariano, no se puede ser altagraciano sin estar en esa actitud de servicio. En Victoria. ¿Por qué? Porque nuestra Madre Santísima nos está visitando. ¿Ha hecho todo este recorrido, algún ofrecimiento? Sí, claro que sí, por mi familia y por el pueblo dominicano. Amanecí en la iglesia porque yo le doy gracias a Dios y a la Madre de María que yo era ciega y ella me devolvió mis ojos. ¿Desde qué hora llegó acá? Claro que sí, es una bendición temprano, ya a las seis, estaba en la Catedral y ya vine para acá. ¿Algún ofrecimiento a la Virgen? Bueno, mucho amor y mucha paz para el pueblo dominicano. ¿Algún pedimento a la Madre? Sí, para que me dé salud todavía más y mejore mi salud. ¿Cómo que está llorando en este preciso momento? ¿Qué pasó? Agradecida, agradecida eternamente de María por todos los favores concebidos, por yo poder recuperar mi salud, por mi trabajo, por mi familia. Yo no tengo palabras para expresar el agradecimiento que yo siento por María. Y yo le exhorto al pueblo dominicano que se encomiende a la Madre del Señor, que ella cumple con fe, que ella nos ama, que ella siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de sus hijos. Es un momento histórico que nos tocó vivir, lo siento, 100 años. No sabemos si vamos a volver a vivirlo, emocionante. Y es un momento de fe verdaderamente cuando el baile lo necesita, por cierto. ¿Usted estuvo en la noche de ayer? Sí. ¿Cómo fue ese momento cuando vieron la imagen en 100 años, nueve veces? Es extraordinario, porque yo he ido a Higüey, pero no es el que había llegado, nunca le habían traído a Santo Domingo. Fue extraordinario. ¿Se podría pedir en este preciso momento a la Virgen por el tema de las causales? Vemos que es un tema latente en el Código Penal y que ha sido uno de los productos, un tema que ha imposibilitado que él mismo te aprueba. Fíjate, es que el mismo cuadro de la Alta Gracia lo que habla es de vida, de nacimiento. Aunque no se mencione eso, la imagen de la Alta Gracia es a favor de la vida. Cambiamos de tema ahora para informar que un grupo de ciudadanos le exige a una constructora la entrega de sus casas. Viviana González nos tiene más detalles. Estamos realizando esta protesta contra la constructora Prasi Asociado porque hace ya cinco años, 2017, iniciamos un proyecto de casa en plano y el señor tenía promesa de entrega a unos 18 meses. Han transcurrido ya cinco años, como mencioné, y todavía no hemos recibido nuestra casa, pero tampoco hemos recibido respuesta de parte del ingeniero Bienvenido Prasi. Cuando se cumplieron los 18 meses, ¿ustedes trataron de hablar con ellos y qué le dijeron? Sí, hemos tratado de hablar con ellos todo ese tiempo. Lo que pasa es que él no nos da la atención que necesitamos porque no nos presta atención, no nos cita para explicar. En una ocasión lo hizo en febrero, pero lo que no explica no satisface nuestras necesidades porque lo que dice es que no puede entregarlo porque tiene las puertas cerradas, puertas del proyecto, porque según él, el síndico Manuel Jiménez, de Santo Domingo Este, no le da acceso porque supuestamente dañan las calles y entre otras cosas. Yo tengo hasta denuncias en ProConsumidor. Muchos de nosotros, casi todos, tenemos la denuncia en ProConsumidor y no hemos visto que se haya hecho todavía absolutamente nada. ¿Qué le dicen allá en ProConsumidor? Bueno, en mi caso, yo tengo las dos citas aquí o las dos certificaciones de que ellos no comparecieron a las audiencias y el caso se remitió a jurídica y de ahí no ha pasado todavía. En el caso de usted específico, ¿qué cantidad de dinero usted aportó? Bueno, yo aporté el 25% de la casa. La casa tiene un promedio de 2.6 millones. En el caso mío, yo tengo un contrato acá donde tengo fecha de entrega junio 2019, junio 2019, y debieron de entregarme, según este contrato, máximo diciembre de 2019 y aún todavía la fecha que no me entregan. ¿En qué entiende usted, por ejemplo, qué es lo que pasa? Bueno, negligencia. Eso es lo que yo entiendo. Negligencia, dejadez. Simplemente falta de interés. Porque el aumento que ellos no están haciendo de un 32.30% es basado en el costo. Pero mi contrato dice que ellos pueden aumentarme de un 4 a un 10% según la variación del precio del dólar. Y el dólar está al mismo precio de cuando yo compré. Ya yo fui también, como dice el compañero, pro consumidor. Pro consumidor no hace nada. Nosotros queremos llamar al presidente y a la primera dama para que vengan auxilios de nosotros. Porque somos más de 300 personas que estamos siendo afectadas hace más de cinco años por nuestra casa. Ellos tienen ese proyecto frisado hace más de dos años. Casi tres años lo tienen frisado. ¿Por qué? Ellos cambiaron de fiduciaria, pero no nos lo dijeron a nosotros. No nos notificaron. La fiduciaria no nos llama a nosotros. Pero tampoco nos notifican de ningún tipo de acciones que ellos quieran tomar si se van a unir con algún banco o otra fiduciaria que pueda asumir el proyecto. Porque ellos, para mí, ellos no tienen dinero para el proyecto y tienen el proyecto frisado hace más de tres años. Ahí ellos cancelaron todos los ingenieros que estaban ahí. Todos los trabajadores que estaban ahí. Ahí no hay nadie. Ese proyecto está frisado ahí. ¿Cuál es la justificación que dieron? Ninguna. Ninguna. Aquí todo lo que tenemos aquí. Ya hemos completado nuestro inicial. 525 mil pesos. Que no son 3 ni 2 pesos. Estamos enfermos esperando que nos entreguen en nuestra casa. En mi caso, tengo como cuatro meses con la compañera Berkis, que vinimos aquí, que nos den el contrato. A mí no se me ha dado contrato. Nunca. Cuando he conversado con el señor Bienvenido Prac, él de una forma muy sutil, porque tiene la manga de no sé quién, para convencer. Ya nosotros no queremos más mareo. No queremos demagogia. No queremos que nos devuelvan el dinero, porque de una vez todo es... Se lo devuelve su dinero. Nosotros no queremos que nos devuelvan dinero. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? 5 años y... 5 años. Y eso estaba a su puerto de entregar en 18 meses. Y no fue por la pandemia. Los permisos salieron en noviembre del 2019. Allá se han entregado ciento y pico de casas. Y el que no la puede esperar, ahí hay un oficino. Ustedes devuelvan, sencillamente. Y que le devuelvan dinero. Y se lo devuelven dinero. Se lo devuelven dinero. Y comunitarios en la calle Quinta de Brisas de Caucedo, denuncian el mal estado de sus calles. Esta calle está muy mala. No podemos cruzar ni caminando, ni mucho menos en vehículos. Daña muchísimo los vehículos, tanto los motores como los camiones. Esos son unos hoyos grandísimos. Para trabajar, cuando llegamos al trabajo, es un dolor de palma grandísimo solamente por la calle. ¿Dónde lluvias? Insoportables. Son charcos que se hacen grandísimos ríos. ¿Qué tan difícil es esto, cuando lluvias? Esto es un pueblo que parece el pueblo de Sahara. Que uno tiene que, con las pestañas amarillas, se le ponen a uno por aquí. Aseguran esta calle es la principal para entrar al megapuerto. Dicen estar acabados en el olvido. Familiares de un hombre que murió en un supuesto accidente de tránsito exigen que el hecho sea esclarecido. Nuestra colega Viviana González nos tiene más información. Gran consternación ha causado en los cuaricanos la muerte del señor Alberto Guzmán, quien trabajaba como chofer en una fábrica de hielo, el cual murió de una manera muy trágica. Cuéntenos en la lamentable circunstancia en la que ustedes lo hallaron. ¿Y cómo fue que ustedes se dieron cuenta de esto? Bueno, yo no estaba en el hecho, no estaba presente, pero según, porque mi hermana, él salió a trabajar y cuando él venía de regreso para acá, por el parque del Mirador, cerca de la puerta 5, cuando él venía de allá para acá, ellos se cansaron de insistirle, llamando, llamando, porque él nunca cogía el teléfono y no era normal que él tuviera esa hora en la calle, porque él era un hombre que tenía de tu trabajo. Sucede que cuando ella seguía insistiendo, nunca tomó la llamada, pero en horas de las 3 de la mañana, según ella me dice, a las 3 de la mañana alguien responde el teléfono. Y él, que coge el teléfono, es un policía, y le dice... ¿No se identificó en ningún momento? No, y le dice a ella, ¿con quién usted desea hablar? Entonces ahí ella le dice, con mi esposo Alberto. Entonces cuando le dice así, él le dice, él tuvo un accidente, pero está estable. Pero no le dijeron qué tipo de accidente, ¿verdad? No, no, solamente eso. Entonces en esa conversación, él le dice que donde ella vive, le da la dirección, y esas 3 personas, los 3 policías, se movieron hasta aquí a buscarla a ella, y la llevaron al lugar donde supuestamente pasó el accidente. Cuando ellos llegaron allá, allá no había médicos, solamente los policías. En ese transcurso de estar ahí, ellos le dicen, cosa que no es inusual, cuando pasa un caso en un lugar, que a ellos que se lleven el cuerpo. Se supone que debe de haber un levantamiento de un médico. Ellos le dijeron a ellos que se llevaran el cuerpo. Se entiende que ellos por la desesperación no esperaban esa noticia, se llevaron, trajeron el cuerpo aquí a la casa. ¿Nunca le dijeron que él tenía un disparo? No, nunca se habló de disparo. Entonces en la insistencia, ellos trajeron el cuerpo para acá, cuando aquí se estaba revisando, para quitarle esa ropa y todo eso, porque la idea era que él había tenido un accidente. Entonces cuando llegan y le quitan la ropa, él aparece con un disparo en el lado izquierdo. Este caso no queda como mucho más que en el pasado. No fue un delincuente. Estamos hablando de un hombre que venía de su trabajo. Un hombre evangélico que tenía 14 años en el evangelio, que no era delincuente. Se sabe aquí cuáles son los delincuentes y cuáles son la gente seria que trabajan. Y yo quiero que el señor presidente tome cartas en el asunto y es claro que este caso, que no se quede como mucho, que se quedan tapados. Porque aquí estamos hablando de un hombre que venía de su trabajo. Y no hay nadie que no dé respuesta y no diga, ¿qué pasó? ¿Dónde están los policías? No aparecen. Fuimos al destacamento, nadie nos da respuesta. Entonces, ¿cómo nos quedamos nosotros? Simplemente que él le diera un tiro y él apareció ahí tirado. ¿Tú en algún momento te fijaste en el nombre de alguno de los miembros de la policía? No, porque yo iba en la parte de atrás con mi mamá. Entonces, había uno conduciendo adelante y el compañero de él. Incluso atrás había otro con nosotros. Pero en la desesperación, yo nunca me fijé en la cara del que iba con nosotros atrás. El del chofer que estaba manejando así y del que me pasó los teléfonos a mí. El que me dijo, él me lo pasó, me dijo, tú eres su hija, sí. Y cuando llegamos allá, él fue el que nos dijo, te acompaño en tu sentimiento, como que seamos fuertes. Pero inmediatamente él nos dejó ahí, esa patrulla se desapareció. Más nunca la vimos. ¿Cómo son los rasgos físicos de algún lado? Él es, uno tal mencionado ya más, él es medio gordito, él es haitiano, media lengua, morenito, bajito. Hay otro que es medio bajito también, blanquito. Ese no sé quién es, pero si lo veo lo puedo identificar. Ellos vinieron a buscar y dije, desde que llegamos allá, muévanse, muévanse, llévenselo. Que si viene el médico, van a durar mucho para entregárselo. Él andaba en un motor que venía camino de su trabajo, venía para la casa. Y cuando llegamos el motor tampoco estaba allá. Que ellos lo trasladaron, no sé para dónde. ¿Cómo se debe de recordar a tu padre? ¿Cómo lo voy a recordar? Como un hombre amoroso, trabajador, un padre de familia. Mira, nosotros somos hijos de ella, ¿verdad? Somos tres. Y ese hombre no crió. Mira, te recuerdo yo de que yo tenía 10 años y yo tengo 25 años. Ya te puedo saber. Y somos tres. Grande ya. Tiene dos más chiquitos que andan por ahí. Los nietos, sus hijos. Puedes preguntar allá afuera, cualquier referencia allá afuera. Incluso venía con una pizza para él que se la pidió a las 8 de la noche. Y yo me hallaba raro y llame, llame. Y nada, aparece y ya, y nada. Entonces a las 4 de la mañana, tantas horas que vienen a coger el teléfono. Eso es lo que queremos. Queremos una explicación. No estamos acusando a nadie, que nadie lo nada. Simplemente que aparezcan y nos den una explicación. ¿Por qué el disparo? Porque ya nosotros lo estamos llorando como que fue un accidente. Familiares y amigos del señor Alberto Guzmán de Rosario, de 45 años, exigen una investigación profunda de su muerte para que no quede impune. Sus restos eran sepultados en los Cazaves. Yo voy y le digo, yo lo único que sí, hijo, es que me entreguen el nombre de los tres policías que estaban de servicio anoche, los que entregaron el cadáver, porque ellos no lo dicen así. Ellos dicen, se lo llevaron. No, a la policía no se lo llevan el cadáver, si ellos no quieren. Entonces, lo último que me dijo el coronel fue, no, ellos mañana van a estar de servicio, miren lo que yo voy a hacer con ustedes, yo los voy a llamar para que ellos mismos hablen con ustedes y ellos mismos se les presenten y les den su nombre. Entonces, yo culpo también al coronel del detacamento, porque él lo está encubriendo a ellos. Ahora es momento de cumplir con nuestros compromisos comerciales. Usted no se mueva y siga disfrutando de AN7 Meridiano. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros hablamos ahora de que la tercera sala de la Corte de Apelación conoce un recurso interpuesto por el Ministerio Público y los familiares de David de los Santos, quien recordamos fue asesinado en un destacamento del sector NACO. Nuestro compañero Carlos Guzmán está en vivo y nos amplía. Gracias, muy buenas tardes. Los familiares de David de los Santos intimaron al fiscal Kelvin Colón por esta supuestamente negarse a entregar la documentación en torno a la investigación. Además, aseguraron que todo el proceso va mal porque no existe comunicación entre el Ministerio Público y la parte creyente. Entonces, eso no va para nada bien en el siguiente aspecto. No va bien porque no tenemos comunicación con el Ministerio Público. ¿Usted me entiende? O sea, deberíamos tener una comunicación con el Ministerio Público, por lo menos la parte creyente, a ver las posibles pruebas que ellos necesitan, que nosotros sí conseguimos, para nosotros también ver las posibles pruebas que ellos consiguieron, que tal vez nosotros necesitamos, para fundamentar nuestra querella. La intimación va porque desde el 24 de mayo, este no ha dado respuesta sobre la querella que depositamos hacia estos dos policías, que ya va bastante tiempo para este decir, sí, voy a ordenar el arresto, no, no voy a admitir la querella. Se recuerda que el Oxiso de los Santos fue asesinado el 27 de abril, cuando a las 6 p.m. fue apresado en un centro comercial de la capital y trasladado hasta el destacamento del sector NACO, donde según la autopsia, su vida fue arrebatada de forma violenta. Nosotros estamos solicitando que se envíen a los cuatro a la cárcel pública de Monteplata, ya que es una cárcel pública que tiene seguridad máxima o máxima seguridad, que esto es lo que dice la defensa, que es el miedo de ellos, de que estas personas, como son policías, y han arrestado a varias personas, que estén, o sea, que no estén en peligro. Bueno, pues una solución es la cárcel de Monteplata, donde no solo no van a estar en peligro, sino que tampoco van a estar comunicados. De igual forma, abogados de la defensa aseguran que de variar las medidas dictadas en la Oficina de Atención Permanente, los policías señalados estarían en peligro de hasta muerte. ¿Qué más quiere? O sea, lo quieren crucificar, lo que lo pongan en la orca, entonces, el Ministerio Público y la parte querellante, porque, por Dios, el Código Procesal Penal, que vino a ser modificado por la Ley 1015, vino a garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y ellos son ciudadanos, y aparte de eso, mantienen una presunción de inocencia, son la misma parte querellante que están diciendo que hay dos policías, o hay un policía que fue el que le quitó la vida a David de los Santos, el que supuestamente lo apresó en Agoramor, señor, y entonces... Realmente, yo entiendo de que esas medidas, en cuenta de esos imputados, inclusive, son hasta cierto punto, hasta desproporcional. ¿Por qué digo desproporcional? Pues se le impone un año de presión preventiva a unos imputados que realmente todavía no se ha determinado su grado de participación en este hecho. Hay un imputado que es muy defendido, que es el caso del capitán, que no tiene que ver nada con esto. Es utilizado para contaminar el proceso, porque los verdaderos culpables de esto, inclusive, el 24 de mayo, se pidió que esas dos personas que fueron interrogadas, y fueron los individuos que amenazaron en Agoramor, que le iban a romper las dos piernas a David de los Santos. No están en este proceso. El Ministerio Público ha calificado el caso de David de los Santos como tortura y barbarie, por lo que ha solicitado al tribunal la variación de la medida domiciliaria a aquellos imputados para que sean enviados a cárceles comunes. Por el momento es la información. Paso contigo. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos dando seguimiento a este tema. Este montaje. Ha finalizado la misa con motivo de celebración a los 100 años de coronación de la Virgen de la Altagracia. Así es, escuchemos. ¿Verdad que sí? Vamos a continuar unidos por la Altagracia. Vamos a hacer ahora nuestra consagración a la Virgen de la Altagracia. Y queremos cumplir las cuatro metas que nos pide el Papa en su mensaje. Primera meta, que sintamos con más fervor la protección y amparo de nuestra Madre. Segunda meta, que ya aquí en adelante tenemos que cumplir. Que ella nos impulse a cuidar y mantener encendida la llama de la esperanza. Tercera meta, caminar todos juntos en fraternidad y en la dirección que nos indica el Evangelio. Y cuarto, confiar. El cuarto es confiar. Confiar en el Padre que lleno de ternura nos abraza. Confiar en el poder de Jesús que cambia los corazones. Confiar en el Espíritu Santo que nos impulsa a realizar con alegría y constancia obras de amor y de bien a favor de quienes más lo necesitan. Este es el programa que nos presenta el Papa. Sentir la protección de la Madre. Primero. Segundo, mantener la esperanza. Tercero, caminar juntos. Y cuarto, confiar. Confiar en nuestro Dios Padre. Así seremos como Jesús que no vino a ser servido, sino a servir. Que pasó por el mundo haciendo el bien. Y así todos podremos decir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y vamos a decir esta frasecita, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Vamos a repetir esta frasecita para concluir. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Quiero llamar a Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, presidente del Instituto Nacional de Pastoral y vicepresidente de la Comisión Organizadora del Centenario, para que nos guíe en la consagración de todo el pueblo de Dios a Nuestra Señora de la Alta Gracia. El Señor y nuestra Madre María están grandes con nosotros y estamos, y estamos, con esa misma alegría y fervor. Vamos a darle un aplauso a su hijo predilecto y muy querido, a nuestro querido Monseñor, José Dolores Grullón, que nos agradeció y agradeció a todo el pueblo y nos puso también en sintonía. En el itinerario de nuestro Plan Nacional de Pastoral, hemos vivido y celebrado el camino altagraciano que se ha constituido en un gran acontecimiento sinodal. Camino, camino que nos lleva a la comunión y a la participación y a la unidad con nuestra cabeza, el Papa Francisco. Por eso ahora les invito a ponernos en actitud humilde, de servicio, de entrega y de camino, así como lo hizo nuestra Madre, la Virgen, al recibir el gran anuncio del Arcángel Gabriel por parte de Dios. La consagración es la puerta por la que entramos y llegamos a las grandes riquezas y gracias que Dios nos ha prometido en su Hijo Jesús. La consagración a María, a su vez, nos lleva a adquirir los grandes misterios y gracias que componen y conforman la vida de María, la humildad, la pureza, el servicio y el amor a Dios y a su Hijo. Ahora, con mis hermanos obispos y todo el pueblo de Dios, les invito a la consagración. Virgen y Señora Nuestra de la Alta Gracia, al concluir el año jubilar dedicado a ti, queremos saludarte con las palabras del Arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. A ti, salve, llena de gracia, proclamarte como nuestra reina y soberana. Tú nos visitaste hace más de 500 años como lo hiciste con tu prima Isabel, impulsando el ardor misionero en nuestros evangelizadores. Padres, hemos venido a encontrarnos contigo para proclamar tu bendito nombre de la Alta Gracia, porque tú eres la llena de gracia, la predilecta de Dios, nuestro Padre, y la fecundad por la obra del Espíritu Santo, para ser la madre de aquel por quien todo vive. Virgen de la Alta Gracia, como el verbo se hizo carne en ti, venimos a pedirte que el evangelio de tu Hijo se encarne en cada uno de nosotros y en nuestra cultura. Nosotros, pastores y fieles, al concluir el centenario de tu coronación, nos consagramos a ti, Madre Solícita y Amorosa, y te encomendamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los pobres, a los enfermos, y a cada una de nuestras diócesis y arquidiócesis del país, a todas las familias y comunidades cristianas, las vocaciones y los ministerios laicales, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que viviendo su bautismo, o fieles de la semilla del verbo, impresa en su corazón, han decidido rechazar toda maldad, y asumir el proyecto del bien común. Imploramos de tu Hijo, oh Madre, el perdón por las injusticias cometidas, y prometemos trabajar en la evangelización para caminar juntos como hombres y mujeres de la fe, hasta lograr que reine la paz y la esperanza, que el amor venza el odio, la unidad, la rivalidad, la generosidad al egoísmo, la verdad, la mentira, la justicia a la iniquidad e injusticia, la comprensión a la violencia, y la acción de gracias a la indiferencia religiosa. Señora y Madre Nuestra de la Alta Gracia, que con Jesús y San José, conformas la Sagrada Familia, consagra nuestras familias, vela por ellas y protégelas, para que sean el modelo de una nueva sociedad, de una nueva República Dominicana. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, amén. Y ahora le digo a todos ustedes, hijos e hijas, hijos, he ahí a la madre, madre de la Alta Gracia, he ahí a todos tus hijos e hijas, que viva la madre de la Alta Gracia. ¡Que viva! Y nos preparamos para recibir ahora esa bendición apostólica, y mantenemos esa actitud de oración y de reflexión. En virtud de la gracia concedida por el Santo Padre Francisco a la conferencia del Episcopado Dominicano para el año jubilar altagraciano, el excelentísimo Monseñor Edgar Peña Parra, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo titular de Telepte, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano y enviado especial a las celebraciones de la clausura del centenario de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Va a impartir la bendición apostólica en nombre del romano pontífice con indulgencia plenaria a todos los presentes verdaderamente arrepentidos y que hayan recibido los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Esta bendición también llega a quienes siguen esta celebración en directo a través de los diversos medios. Rueguen a Dios por nuestro Santo Padre. El Papa Francisco y por la Santa Madre Iglesia y procuren caminar en plena comunión con ella por la santidad de sus vidas. El Señor esté con ustedes. El Padre misericordioso que por el gran amor que tuvo para con la Madre de su Unigénito les conceda la salud del cuerpo y del alma. Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen María, les conceda adornarse con las virtudes que les hacen más gratos a Él. El Espíritu Santo que descendió sobre la Virgen María, les conceda la alegría de la paz y les mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia. Amén. Y por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Vimos las imágenes del acto de clausura de las celebraciones de la coronación de 100 años de la Virgen de la Altagracia. Esto estuvo sucediendo en el Centro Olímpico. Recordamos que el 15 de agosto del 2022 se cumplen los primeros 100 años de la coronación de la imagen de la Virgen de la Altagracia, que tuvo lugar en aquel entonces en la ciudad de Santo Domingo durante el periodo de la ocupación militar americana. La misa de clausura, recordamos que también fue presidida por el señor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado y enviado especial del Papa Francisco a la República Dominicana. Resultamos también que la Virgen fue coronada durante la visita del Papa Juan Pablo II en los años 90. Sin embargo, este 15 de agosto, como ya hemos dicho, se cumplen los 100 años de la primera coronación y por eso desde el día de ayer se han estado realizando diversas celebraciones que iniciaron ayer domingo con la salida del cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia desde Higüey hasta aquí, Santo Domingo, seguida de un rally de mil vehículos aproximadamente. Eso fue ayer a las 2 de la tarde. Sí, en la mañana de hoy también estuvieron presentes en la puerta del Conde, donde hace exactamente 100 años se llevó la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Altagracia y colocó a los pies de Nuestra Señora una rosa de oro enviada por el pontifice, quien de este modo quiso unirse espiritualmente a los numerosos peregrinos que veneran a la patrona de la República. ¡Gracias! 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 fueron las imágenes del momento de clausura de la misa con motivo de celebración de los 100 años de coronación de la Virgen de la Altagracia. Vemos las imágenes que se encuentran en el Centro Olímpico Félix Sánchez en esta transmisión especial desde el Centro Olímpico Félix Sánchez, donde miles y miles de feligreses se han dado cita para esta coronación de los 100 años de la Virgen de la Altagracia. Y vemos el momento en que está finalizando la misa y ahora va a proceder lo que sigue en esta celebración es devolver la imagen de la Altagracia a Igüey. Y luego de presenciar estas imágenes de la celebración de la coronación de la Virgen de la Altagracia, hacemos una pausa una vez más para cumplir con nuestros compromisos comerciales. ¡Gracias! 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 Luego del rescate de dos mineros que quedaron atrapados por más de nueve días en una mina de Maimón, tal como lo prometió Héctor Acosta, mejor conocido como El Torito, realizó un gran concierto, donde todo el pueblo de Maimón estuvo en un ambiente de fiesta y celebración y donde se comió locrio de Salami. ¡Gracias! ¡Gracias! a Dios sobre todo que haya usted viva acá gracias a Dios y a las oraciones y a los esfuerzos que se hicieron por parte de la compañía del gobierno, el presidente para lograr que los mineros pues sean recatados con vida así que muchísimas gracias a Manuel lo quiero mucho y aquí está el mejor senador en otro orden más de 11.000 habitantes en la comunidad en la provincia de la Romana se beneficiarán de una farmacia del pueblo inaugurada por el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal es un día muy importante para la gestión que llevamos a cabo desde Promesecal y es que en esta mañana le estamos entregando a este distrito municipal de la farmacia del pueblo nueva farmacia del pueblo número 60 60 farmacias del pueblo que le hemos entregado a distintos territorios de la República Dominicana en dos años de gestión pero es esta farmacia la número 60 la que se constituye en las 605 farmacias de la red de farmacias del pueblo quiere decir que nosotros en estos dos años hemos venido creciendo de manera sostenida llevando medicamentos de muy buena calidad de muy bajo precio y con acceso oportuno y racional a todos los territorios de la República Dominicana y lo hacemos con mucha emoción porque estamos dándole prioridad a aquellas comunidades que están ubicadas especialmente en zonas rurales y donde no había en el pasado un lugar para comprar medicamentos este es un proyecto social el proyecto que representa las farmacias del pueblo que mejora de manera sostenida la vida de la gente y la mejora porque traemos medicamentos y al traer medicamentos traemos salud pero también acercamos los medicamentos y abaratamos el costo de las medicinas y mejoramos también las finanzas familiares porque ahora no solamente tendrán la oportunidad las personas que residen aquí de comprar medicamentos a la esquina de su casa al frente de donde ellos viven sino también que van a tener que evitar se van a poder ahorrar ese gasto ese dinero que gastaban para poder trasladarse a otras farmacias que estaban distantes que no solamente nos corresponde a nosotros venir a traer farmacias a inaugurar farmacias con esta nueva instalación suman 12 las farmacias del pueblo diseminadas en la importante provincia del este de nuestro país la alcaldesa del distrito nacional Carolina Mejía mencionó estar comprometida con la modificación de normativas que permitan el desarrollo de la ciudad para que algunas normativas que rigen la ciudad sean modificadas hemos visto problemáticas que le han planteado como esta que quizás está registrado en los archivos del ayuntamiento ¿está partidario de eso? Sí, claro que sí recuerden que nosotros tenemos el plan estratégico al 2030 aprobado en la gestión pasada el plan de ordenamiento territorial y quedó pendiente recuerden que la circunscripción número 2 ni la 3 tienen normativas que aquí en la 1 hay pendiente una revisión de las normativas de la 94-98 y una revisión de las normativas del polígono central y en ese sentido se han hecho reuniones y se retomarán también porque es necesario y fundamental que con el crecimiento de la ciudad pues lo hagamos sustentado en esas necesarias normativas ¿en su trabajo dará el tiempo de dos años? Sí, no porque ya están hechas ya las por ejemplo en el caso de la circunscripción 1 están ya hechas se han socializado se deben de terminar de ver con los diferentes sectores los comerciantes los ciudadanos las juntas de vecinos los arquitectos o sea todos todos los que vivimos aquí y ese trabajo ya está hecho y bastante adelantado El ex vicepresidente de la república y aspirante presidencial por el partido de la liberación dominicana Margarita Sedeño dijo que las oportunidades se crean y se construyen sin distinción socioeconómica y vamos compañeros y compañeras a volver a gobernar y lo vamos a hacer bien y ustedes saben por qué porque este proyecto es el proyecto de los buenos este proyecto es el proyecto de la buena política este proyecto Margarita 2024 es el proyecto de las oportunidades a trabajar bien a trabajar por la juventud dominicana a trabajar por esa juventud que es la que nos va a dar también el voto ganador porque es una juventud que confía en nosotros en los proyectos que hemos desarrollado en este país a trabajar por mis mujeres mis mujeres que están todas a una con Margarita estamos iniciando la semana y es bueno conocer el comportamiento del clima nuestra compañera Yulisa Tavares se encuentra en las oficinas meteorológicas y nos tiene más detalles adelante gracias muy buenas tardes tal como indicas me encuentro desde la oficina de UNAMED para que en este inicio de semana usted esté enterado de cómo estarán las condiciones del tiempo me encuentro con Christopher quien nos está dando todos los detalles buenas tardes Christopher ¿cómo estás? bien gracias a Dios y si las condiciones del tiempo se encuentran dominadas por la aproximación de una onda tropical y por una vaguada que se encuentra en niveles medios y altos de la tropósfera esta va a favorecer en horas de la tarde incrementos nubosos acompañados de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades del sureste noreste la cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza ¿algunas provincias en alerta? sí, precisamente tenemos la provincia de Atomayor el Seibo y Monte Plata en alertas meteorológicas ante posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como también deslizamientos de tierra ¿la parte marítima alguna información que también se le tenga que dar? actualmente en la parte marítima no tenemos ninguna restricciones por lo cual pueden hacer usos de las playas y los pescadores salir a hacer sus actividades muchísimas gracias Cristófas hasta el momento son todas las informaciones establecidas desde Onamec estará lloviendo en el país el día de hoy tenemos algunas provincias en alerta como es Atomayor entre otras yo paso con más noticias a los estudios muchas gracias por esas informaciones y pasamos ahora con nuestro corresponsal en el norte Rafael Martínez quien nos presentará las noticias más importantes en esa zona buenas tardes Rafael gracias saludos buenas tardes a continuación actualizamos las principales informaciones de este lunes en Santiago y la región norte del país para este resumen de AN7 meridiano un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida en medio de un pleito registrado en la fiesta patronales del municipio de la vega el nombrado Luis Miguel mella de 28 años de edad falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la vega a consecuencia de herida de bala mientras que la joven luz Nicole Abreo recibió una herida de proyectil en el muslo derecho de manos de personas reconocidas informó el vocero de la policía nacional en la vega Dipson Rojas con relación al hecho donde dos personas resultaron heridas de bala en las fiestas patronales celebradas en esta localidad la policía nacional de este departamento policial investiga las circunstancias en las cuales resultaron heridos de arma de fuego de fuego los nombrados Luis Miguel Media dominicano de 28 años de edad quien posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad a consecuencia de presentar herida de bala en múltiples partes del cuerpo resultando herida en el mismo hecho la nombrada luz Nicole Abreu quien presenta herida de arma de fuego el muslo derecho herida esta que recibió de la mano de una persona mientras se encontraba en las fiestas patronales en esta ciudad de la vega nuestros agentes de homicidios trabajan en la identificación para esclarecer dicho hecho y apresar al o los presuntos responsables se están desarrollando los levantamientos pertinentes para poder esclarecer dicho hecho y ofrecerle mayores informaciones a los miembros y amigos de la provincia grandes expectativas en el Cibao en torno al discurso que pronunciará el presidente de la república Luis Abinader desde la esplanada frontal del monumento en honor a los héroes de la restauración de la república este martes 16 de agosto en tanto que el diputado José Miguel Ferreiras valoró como muy positivo la decisión del primer mandatario de la nación de tomar en cuenta la segunda ciudad de importancia y capital del Cibao para evaluar los logros de su gobierno en sus primeros dos años de gestión gubernamental eso demuestra una vez más que el presidente piensa en su gente en su pueblo agradece a Santiago como la segunda capital le da la importancia porque la gente critica que todo se queda allá pero nuestro presidente ha pensado en la gente de Santiago y eso va a quedar en la historia muy bien lo valoro muy bien lo veo muy bien y apoyo el desarrollo de su gestión de los años que se haga en Santiago así están las informaciones en la zona norte del país ahora paso la señal al estudio central en Santo Domingo buenas tardes muchas gracias Rafael por las informaciones y con estas informaciones hemos finalizado nuestra emisión del día de hoy gracias por su sintonía si recuerda que mañana feriado por el día de la restauración seguiremos aquí informándoles le Candace le Candace ni le Lyn te de la la